en la que estaremos tocando temas relativos al derecho colectivo. Les recordamos por favor que a efectos de evitar interrupciones se sirvan apagar sus celulares o ponerlos en modo silencioso. Y también les recuerdo que tenemos salidas de emergencia a ambos costados del salón en caso de ser necesario. También les recuerdo que para el tiempo del café estará disponible una persona del restaurante por si quieren ustedes hacer arreglos para almorzar en ese lugar del colegio. Y bien, iniciamos con la mesa redonda, conflictos colectivos de carácter económico-social, el arreglo directo. Esta mesa estará moderada por la licenciada Lineth Madrigal, ella es directora de la Defensoría Social Laboral del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, es miembro de la Comisión Laboral del Colegio, es licenciada en Derecho y Administración de Empresas, es socia fundadora del despacho LMS Consultores, ella es litigante y docente universitaria. Bienvenida, licenciada. Muy buenos días, para mí es un honor estar hoy presentando a tan excelentes personas que nos acompañan hoy en la mesa. La modalidad de hoy es igual a la de ayer, no van a haber preguntas, cualquier pregunta que quieran hacerle a los participantes, ustedes se pueden hacer al correo electrónico de la Comisión Laboral del Colegio, que luego estaríamos dándoles en la pantalla para que ustedes puedan escribir sus consultas. Bueno, voy a presentar a don Oscar Bejarano Cotto, él trabaja en la Oficina de Abogados Bejarano y Asociados, él es socio fundador, el licenciado de la Universidad de Costa Rica, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de Trabajo, tiene doctor honoris causa en Nicaragua y Guatemala, tiene 56 años en experiencia jurídica y además tiene un promedio de unas 30 publicaciones en artículos y conferencias. Vamos a dar inicio a esta parte del Congreso y don Oscar tiene 20 minutos para transmitirnos sus ideas. Muchas gracias, quiero felicitar a los organizadores del Congreso por este excelente evento, que ha sido bien aceptado como luce el salón, que pocas veces se llena tanto. Decía el profesor Manuel Alonso Lea, que es un amigo de Costa Rica ya fallecido, que los temas de derecho colectivo son los temas más atractivos de los congresos, porque los temas de derecho individual son muy áridos y no generan tanta pasión y tanta emoción como los temas de derecho colectivo. Y el tema de los arreglos directos es uno de esos temas candentes y permanentemente polémicos en nuestro medio. Esta figura no ha cambiado un ápice, ni una sola coma, desde el año 1943 en que se promulgó el Código de Trabajo. Originalmente era el artículo 497, posteriormente en virtud de una reforma que hubo el Código, que introdujo algunos capítulos nuevos, pasó a ser el 504, que es el que actualmente rige, y en el nuevo Código es el 615, los tres textos son exactamente los mismos. De modo que nada ha cambiado con la parte, digámoslo, de lo que es de ley deferenda, o sea, lo que la Asamblea Legislativa aprobó como ley vigente. De hecho, este tema es muy polémico, este tema para los que participamos en el proceso de discusión del anteproyecto y del proyecto de código procesal, paralizó varios años la aprobación del código. Este tema y el de las huelgas, hasta que el día 25 de mayo del año 2012 se suscribió un convenio entre las confederaciones sindicales y la Unión de Cámaras Costarricense en que se aprobó, digámoslo, entre las partes, la redacción de los temas de la huelga y de los temas del arreglo directo. Había la pretensión de las confederaciones de ponerle trabas al arreglo directo, hacerlo un poco más formal, sujetarlo a aprobaciones ministeriales que ahora no tienen y había la pretensión de los empresarios de eliminar la participación sindical en la declaratoria de huelga ilegal. Ese convenio se firmó en la Asamblea Legislativa, la Comisión de Asuntos Sociales lo aprobó y así estaba listo el código para ser aprobado hasta que se venció la legislatura y en la nueva legislatura se retomó el tema y se aprobó el código. El tema es muy sencillo si se lee la ley, porque es un tema conciliatorio. Patronos y trabajadores tratarán de arreglar sus diferencias, dice, con la sola intervención de ellos o de cualquiera amigables componedores, típico de una conciliación colectiva en que hay una representación del colectivo de trabajadores y desde luego una representación del empresario. Esta figura no se usó mucho hasta la década de los años 70, porque en los años 70 hubo una gran conflictividad en este país y había muchos conflictos colectivos económicos sociales y entonces se utilizaba por los empleadores como un medio de terminar el conflicto sin tener que ventilarlo. Entonces, conseguían las firmas de los trabajadores, de una mayoría de trabajadores, de los que firmaban el piego de peticiones del conflicto, se presentaba un arreglo directo que llamaban a nos hemos puesto de acuerdo en esto y terminaban el conflicto. Esta práctica fue avalada reiteradamente por el Tribunal Superior de Trabajo de San José, que era en esa época el que tenía, digámoslo así, el control total de la jurisprudencia colectiva en todo el país. Tema que retomó el nuevo código, porque ahora no es así, sino que cada tribunal regional tiene su propia jurisprudencia. Posteriormente y a partir de los años 80, empezó la práctica de suscribir los arreglos directos como convenios colectivos, como pactos colectivos. Esto, a mi juicio, y respetando las opiniones contrarias, que son muchas, lo que permite, primero que nada, el Convenio 135 de la OIT, cuyo artículo tercero, inciso B, reconoce la existencia de representantes libremente electos por los trabajadores de la empresa de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos y cuyas funciones no se extienden a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de los sindicatos. O sea, esos representantes electos no pueden firmar convenciones colectivas de trabajo, que es una prerrogativa de los sindicatos. La jurisprudencia ha sido reiterativa en reconocer la validez y vigencia y eficacia de los arreglos directos colectivos. Porque aquí tenemos que separar dos tipos de arreglos directos. El arreglo directo que soluciona un conflicto y el arreglo directo que conoce una petición de los trabajadores. Ambos figuran en el texto del artículo 616 nuevo. De modo que hay dos clases de arreglos directos, los que son de problemas cotidianos permanentes en las relaciones sobre los patronales y el arreglo que surge de una petición de los delegados de los trabajadores para conceder una serie de beneficios colectivos. El rango legal de estos convenios está apoyado por la jurisprudencia nacional. De hecho, los que litigamos en esta materia con mucha frecuencia sabemos que la Sala Segunda de la Corte aplica el debido proceso que se pacta en los arreglos directos como actos previos para una sanción disciplinaria y anula los despidos de los trabajadores y los reinstala con salarios caídos cuando se ha violado alguna norma o algún procedimiento o algún paso de los arreglos directos. Mayor reconocimiento de la jurisprudencia diaria porque es una jurisprudencia diaria no se puede pedir. Sin embargo, hay sentencias muy puntuales. Cito la número 2012-000499 de las 9 y 55 horas del 6 de junio del 2012 y esa sentencia es muy importante porque fundamenta la validez o la eficacia de los arreglos directos en el artículo 1022 del Código Civil que es el famoso que establece que el contrato de ley entre las partes y en el artículo 15 del Código de Trabajo que dice que supletoriamente se aplica el Código Civil. Pero además, lo fundamenta también en el artículo 370 vigente que ese no ha sido tocado por el nuevo código que dice que cuando en un centro de trabajo hay más de un 50% de afiliados sindicales no se puede firmar ningún pacto colectivo. Al contrario censo, como decimos los abogados si hay menos del 50% de afiliados se puede firmar cualquier otro tipo de pacto colectivo. ¿Cuáles son esos otros tipos de pacto colectivo? Evidentemente solo hay uno que es el arreglo directo que conoce peticiones de los trabajadores. Y es que el fundamento final o último, la causa eficiente de estos arreglos directos es lo que se conoce en el derecho colectivo como la autonomía colectiva de la voluntad. O sea, existe algo en el derecho individual la autonomía y la voluntad es la que genera derechos y obligaciones en un contrato. En el derecho colectivo es la autonomía colectiva que está representada por un colectivo de trabajadores que decide nombrar una representación. Esa representación en nuestro medio está autorizada por el artículo 616 nuevo que es el Comité Permanente de Trabajadores que se registra en el Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo. De modo que existe en la legislación nacional como lo dice el Convenio 135 de la OIT un mecanismo de representación paralelo paralelo a la representación sindical. Debemos ser claros en que la jurisprudencia ha sido también sumamente explícita en cuanto a que los arreglos directos no pueden desconocer la potestad sindical de suscribir una Convención Colectiva de Trabajo. Que la Convención Colectiva de Trabajo es el instrumento que tiene más protección legal porque figura en el artículo 62 de la Constitución Política y en el artículo 55 del Código de Trabajo como ley profesional. O sea, el GAOMNES cubre trabajadores actuales y futuros. El arreglo directo es un contrato como contrato como todo contrato debe cumplirse las partes deben cumplirlo de buena fe y si no se cumple ese contrato cualquiera de las partes puede reclamarlo ya sea el Comité Permanente que lo suscribió o ya sea cualquier trabajador que se considere lesionado por un incumplimiento de una cláusula que es lo que ocurre con los debidos procesos incumplidos que generan demandas de reinstalación de trabajo. Por otro lado ¿cuál es la potestad del Ministerio de Trabajo? Si se lee la ley es simplemente recibirlo no dice que tiene que aprobarlo nada más la inspección tiene que vigilar como en todos los documentos colectivos que no se violen las normas prohibitivas o los mínimos obligatorios que establece el Código de Trabajo en favor de los trabajadores. Por eso cualquier pretensión de reglamentar esto o cualquier pretensión de darle mayor injerencia al Ministerio de Trabajo en el archivo porque es un simple archivo del arreglo directo deviene en mi opinión en una violación del Código de Trabajo y posiblemente en una acción de inconstitucionalidad por extralimitarse en sus funciones. Lo que está regulado en la ley sólo se puede reglamentar si la misma ley lo permite es la potestad reglamentaria del Estado. De manera que resumo para terminar no puede desconocerse la posibilidad de las partes colectivas concretamente el colectivo de trabajadores de buscar medios de mejorar sus condiciones socioeconómicas. El asunto se ha discutido en España muy interesantemente porque el Tribunal Supremo de España ha aceptado que convenios colectivos incompletos o sea que no pueden ser aprobados por el Ministerio de Trabajo porque les falta algo que se yo el sindicato no tenía personería el empresario no tenía personería en fin cualquier cosa que pueda ocurrir en un contrato que constituye un vicio ha aceptado que a pesar de ese vicio tienen vigencia ¿por qué es eso? porque la ley puede regular las formas pero no puede regular la autonomía de la voluntad de las partes porque en el derecho moderno el principio que rige es que de cualquier manera que una persona quiera obligarse queda obligada ese es el principio sagrado de la contratación y aquí estamos en presencia de una contratación por lo tanto yo considero que los arreglos directos deben quedarse como están no hay que tocar nada no hay que reglamentar nada y además hay más de 200 arreglos directos en el Ministerio de Trabajo ¿cómo se va a desconocer que hay miles de miles de trabajadores que están disfrutando de los beneficios? Muchas gracias bueno vamos a continuar con esta parte del Congreso del Derecho Colectivo con conflictos colectivos de carácter económico social y el arreglo directo precisamente antes de continuar sí quiero aclararles que teníamos tres expositores pero don Esteban Calvo por problemas de conexión él se encuentra en España no pudo llegar a tiempo con nosotros así que disculpo cualquier eventualidad con esto luego ahora vamos a tener a Ronald Gutiérrez Abarca don Ronald para mí es un placer presentarlo a usted en esta mesa muy buenos días él es socio de la práctica de empleo público de la firma BDS asesores jurídicos firma especializada en derecho laboral que ocupa el primer lugar en Costa Rica en esta rama el licenciado en derecho egresado de la Universidad de Costa Rica máster en derecho del trabajo y seguridad social de la UNED con graduación de honor autor de la tesis por el grado de licenciatura titulado viabilidad jurídica de implementar el salario único en las instituciones públicas a la luz de la experiencia de los bancos públicos nacionales autor de la tesis de maestría titulada las convenciones colectivas y los incentivos por desempeño en el sector bancario estatal especialista en derecho notarial y registral de la Universidad Escuela Libre de Derecho con graduación de honor es profesor y coordinador del programa de derecho laboral de la Universidad de Costa Rica y ha sido también coordinador del programa en derecho laboral de la Escuela de Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Costa Rica también ha fungido como profesor de la maestría profesional en gerencia de recursos humanos y derecho laboral aplicado de la Universidad Autónoma de Monterrey funge como expositor sobre temas laborales relacionados con el sector público y privado tanto para organizaciones de esos sectores como para diversas cámaras empresariales y es colaborador de la sección elempleo.com del periódico La Nación los dejo con don Ronald don Ronald 20 minutos para exponer buenos días buenos días doña Linet buenos días don Oscar un honor compartir la mesa con ustedes primero agradecer de igual manera a la Comisión de Derecho Laboral por la organización de la actividad y por participarnos de un tema tan interesante como es este que vamos a conversar ciertamente vamos a entrar en un tema que admite o que genera diversas posiciones que tiene prejuicios que tiene posiciones encontradas cada una muy respetable antes de entrar a dar mi posición puntual y respetando pues que este auditorio perfectamente conoce la reforma procesal laboral y lo que se viene con ella en menos de bueno en dos meses ya me voy a permitir hacer un repaso de los principales cambios sobre la figura nociones generales que son de importancia para entender el instrumento como tal después hablar un poquito del contexto nacional y algunos datos que a mi criterio son de interés para entender de qué estamos hablando y finalmente dar algunas conclusiones a título personal aspectos jurídicos generales don Oscar lo resumía muy bien efectivamente estamos en presencia de un instrumento de negociación colectiva ya vamos a ver que no el único pensado para la atención de conflictos de carácter económico social en ocasiones cuando uno habla de qué tipo de conflictos nos encontramos en materia de derecho laboral debemos diferenciar entre lo que es un conflicto económico social y un conflicto jurídico en el conflicto jurídico existe una norma y lo que hay es una discrepancia de criterios entre la aplicación o la interpretación de esa norma por ejemplo un patrono que entiende que puede compensar la jornada extraordinaria con tiempo libre por ejemplo mientras que el código de trabajo nos dice una regla sobre cómo debe pagarse esa jornada extraordinaria ese conflicto jurídico usualmente es atendido esa disputa en sede judicial o en sede administrativa dependiendo de cómo se plantee tenemos por otra parte el conflicto de carácter económico social en el conflicto de carácter económico social estamos en presencia o lo que se busca la creación de un derecho nuevo la creación de una norma es decir un grupo de trabajadores todavía no pongamos el nombre de ese grupo de trabajadores pretende la incorporación a su condición laboral de un derecho que hasta la fecha no existe por ejemplo el código de trabajo no contempla tal vez la obligación de brindar el transporte a la salida de ciertas horas o no contempla el beneficio de alimentación y un grupo de trabajadores pretende la incorporación de esos derechos en su día a día en la relación laboral partiendo de esa premisa y de que estamos en la materia de conflictos colectivos de carácter económico social es decir que buscan la creación de un derecho nuevo podemos hablar de los diversos instrumentos por los cuales se podría lograr ese derecho nuevo dentro de estos están el arreglo directo del cual vamos a profundizar en unos minutos pero también existen otros instrumentos el arreglo conciliatorio en el marco de un conflicto colectivo de carácter económico social que con la reforma se va a poder tramitar en sede judicial como hasta la fecha o bien incluso en sede administrativa o ante un centro RAC privado si las partes así lo determinan un eventual arbitraje donde las partes ya no son las que definen como tal ellas la solución o el punto de acuerdo sino es un tercero el que llega y lo dispone y pues la actriz principal de la película llamada negociación colectiva que es la convención colectiva como decía don Oscar tutelada a nivel constitucional en el artículo 62 y con el rango de ley dado por el código de trabajo específicamente sobre el arreglo directo bueno ya lo decía don Oscar de previo si es un instrumento válido para tratar una serie de diferencias cada quien podrá decir si para tratar una única diferencia o para tratar un conjunto de diferencias aplicables a la generalidad o a la totalidad de la relación laboral y que tiene como característica que basta la intervención del patrono y el grupo de trabajadores para buscar esa diferencia podría participar un tercero el famoso amigable componedor y esa intervención podría ser de ayuda pero perfectamente podrían solo las partes llegar a dirimir la disputa y lograr un acuerdo entre ellas es importante y aquí hay un primer cambio que en mi opinión es de relevancia en cuanto a la reforma procesal laboral al disponer que durante la negociación de una convención colectiva una vez iniciado el procedimiento de conciliación o arbitraje o durante la ejecución de la huelga el arreglo directo solamente se va a poder firmar con la organización la representación de los trabajadores que lidera alguno de estos movimientos y esto genera un cambio que puede repercutir desde el punto de vista práctico es decir ya si el patrono deseara firmar un arreglo directo con un grupo de trabajadores y tiene por medio también la solicitud de una negociación de convención colectiva bueno ese eventual arreglo directo sí lo podría firmar pero solamente con la organización sindical que le está solicitando la convención colectiva y aquí ya hay un primer cambio que no hay que generalizar pero que sí podría ser de utilidad porque en algunos casos y esto es parte de las posiciones encontradas que hay en la materia pues el arreglo directo ha sido mal visto porque muchas veces se considera no siempre que es en fraude o en perjuicio de una eventual convención colectiva ahora podemos conversar un poco más sobre esto las características del arreglo directo de manera muy puntual no es efectivamente una ley profesional sino un acuerdo entre partes pero los acuerdos nacen para cumplirse de ahí que su incumplimiento pueda generar el reclamo o la exigencia del cumplimiento daños y perjuicios y la actualización de las multas que en la reforma procesal laboral también se contemplan y que ahorita vamos a ver con detalle afecta a la totalidad de los trabajadores y esto es importante decirlo porque si bien no lo negocia necesariamente un sindicato sí afecta o comprende a todos los trabajadores de la organización esto pareciera un punto muy básico sin embargo en la práctica quienes nos ha tocado ver o discutir este tema muchas veces se dice no mira es que ellos están negociando solamente en representación de algunos trabajadores o tal vez no están contemplando todos los intereses de los trabajadores pero lo cierto del caso es que el comité permanente que es escogido por los propios trabajadores negocia en representación de esa totalidad no requiere de un sindicato pero sí de este comité que es muy interesante hay que decirlo así ninguna de las regulaciones que hemos tenido en esta materia desarrolla con detalle cómo es la escogencia de ese comité permanente y esto en la práctica genera muchos problemas hay un reglamento para la acreditación de los representantes de los comités permanentes sin embargo quienes hemos leído ese reglamento sabemos que básicamente se limita a decir deberá respetar los principios democráticos de voto secreto y principios democráticos en general libre participación por ejemplo sin embargo no hay claridad en cuanto a cuáles son las reglas para la constitución periodo funcionamiento organización del comité permanente como tal y esto genera que muchas veces entre disputa cuál es el ámbito de acción que puede tener este comité y igual en principio existe la discusión sobre si el comité permanente firmado el acuerdo correspondiente tiene o no la posibilidad de permanecer en el tiempo o si una vez firmado ya desaparece sobre lo cual ahorita voy a dar mi punto de vista la reforma procesal laboral les decía actualiza los montos de las multas que hoy son risorias el código de trabajo habla de que si son los trabajadores los que incumplen el arreglo directo la multa va de 10 a 20 colones y si son los patronos va de 100 a 200 colones por supuesto que son multas totalmente desfasadas mientras que la reforma lo cambia y va de 1 a 3 salarios base el incumplimiento por parte de los trabajadores y de 12 a 15 salarios base el incumplimiento por parte de los patronos tomando como salario base el del auxiliar administrativo del poder judicial salario que a la fecha está en 426 mil 200 colones es decir ya el monto de la multa es un poco más significativo pero además es un salario que se actualiza de manera anual logrando entonces con esto la norma que no quede desfasado como los montos hoy risorios que tenemos contexto nacional sobre los arreglos directos estos son datos facilitados por el ministerio de trabajo en el anuario con corte al año 2015 que me parece nos puede permitir tener una idea de cuál es el ámbito de aplicación mayoritario del arreglo directo en nuestro país efectivamente es un instrumento de negociación que es utilizado en Costa Rica y por ende amerita cuidado amerita respeto vean por ejemplo que para el año 2015 fecha o el año final de esta información teníamos registrados un total de 158 arreglos directos el sector agro lidera la cantidad de arreglos directos que el ministerio de trabajo pues tiene en su conocimiento 136 para tener una noción el sector agro según datos también facilitados por el INEC puede representar entre el 10 y el 11% de la población ocupada del país entonces ya esto nos lleva a hacer un análisis entre la importancia que tiene el arreglo directo para este sector para la definición de las reglas de juego del día a día en materia laboral para este sector mientras que el resto de sectores comercio, industria entre otros se reparten el resto de arreglos directos que hoy corrijo al 2015 se tiene en conocimiento este dato efectivamente ha incrementado un poco más sin embargo está en proceso de actualización de este registro por el contrario y yo sé que tal vez los números no se aprecian un poco a la distancia pero brevemente las convenciones colectivas que es una de las figuras con las cuales tal vez se ha entendido que entra en disputa el arreglo directo tenemos pocas convenciones colectivas en la empresa privada tomando como corte el mismo año 2015 en la primera línea empresas privadas se dan un total de 28 convenciones colectivas versus el número que vimos antes de 136 arreglos directos yo sé que no estamos tal vez en un buen momento para un sector de la población para hablar de goleadas pero este es un número que representa una goleada importante de los arreglos directos en relación con las convenciones colectivas y algo de esto importante debe tener porque si lo vemos la proporción es casi 6 a 1 se suscriben 6 arreglos directos en el sector agro versus una convención colectiva entonces el ordenamiento jurídico número 1 entonces lo permite suscribir arreglos directos y en la práctica se está utilizando ese arreglo directo y esto entonces ya nos permite empezar a entrever cuál es el contexto de la figura en el país y específicamente para el sector agro opiniones sobre el arreglo directo y por supuesto esto es una reseña cada uno de ustedes podrá tener una posición igual o más válida que las que el reseño seguido uno para muchos es un instrumento efectivamente que permite la mejora de las condiciones laborales y que es negociado por representantes de los trabajadores ciertamente no es negociado por un sindicato pero si hay una representación de los trabajadores escogida si se cumple lo que dice el reglamento a la luz de principios democráticos es decir escogida de forma voluntaria y mediante voto secreto otro sector dirá es un instrumento para evitar la negociación de convenciones colectivas y la participación del sindicato titular exclusivo de esas convenciones colectivas otro sector también podría decir bueno ciertamente contempla beneficios pero son sobre situaciones residuales o superfluas me imagino muchos de ustedes habrán visto la famosa cláusula de los arreglos directos donde lo que se contempla es la política de hostigamiento sexual de la empresa o tal vez el beneficio es el día medio día libre para la celebración de algunas actividades propias del trabajador o eventualmente el otorgamiento de uniformes para el equipo de la empresa esos son beneficios sí al fin y al cabo sí pero no son tan impactantes en el día a día de la relación laboral sin embargo hay otros arreglos directos que ciertamente contemplan beneficios como debido proceso previo a un despido mejores condiciones salariales revisión de ciertos temas del día a día de la relación laboral y me parece importante como una cuarta posición ciertamente existe un desconocimiento por algunas autoridades en nuestro país sobre quién es el titular del arreglo directo cuáles son los alcances del arreglo directo cómo se escoge los representantes de los trabajadores que conforman el comité permanente y ese desconocimiento o esa omisión hace que esta figura de repente según el sector en el que estemos hablando pueda tambalearse y verse como una figura adversa por completo a la convención colectiva y no lo es. Escenarios de cara a la reforma procesal laboral entonces ¿a qué podemos enfrentarnos? Bueno, brevemente para el caso del sector público no hay mayor discusión no se prevé un cambio acá realmente el arreglo directo no está pensado no está previsto para el sector público el sector público en el sector público se mantendrá la hegemonía de las convenciones colectivas y creo que en esto no hay mayor discusión para el sector privado un primer escenario podría disminuir su utilización y el instrumento podría quedar condicionado para la solución de un único conflicto colectivo es decir resuelto la creación de ese derecho que estaba solicitando el grupo de trabajadores desaparece el comité y por ende el ámbito de acción de ese arreglo directo está limitado esto permitiría entonces que para otros temas pueda cobrar mayor relevancia la convención colectiva y los sindicatos ese es un escenario que a partir del 25 de julio próximo podríamos tener a la vista conclusiones y esto desde el punto de vista de Ronald Gutiérrez el derecho laboral es un medio como tal no podemos perder de vista eso no es un fin en sí mismo es decir el derecho laboral permite que patronos y trabajadores definan las reglas de juego a partir de los mínimos dados por la legislación dentro de esto es muy importante la búsqueda de consensos el diálogo social que muchas veces hablamos pero para hablar de diálogo social tenemos que definir primero quienes son los representantes de las partes es decir quienes son los interlocutores legitimados para la definición de las condiciones laborales si hay un sector en nuestro país que ha definido como un interlocutor válido el comité permanente de trabajadores y hay un sector que en nuestro país ha dicho que el arreglo directo es una figura que permite la mejora de las condiciones laborales creo que vale la pena cuestionarse por qué debilitar esa figura o por qué partir de un prejuicio donde siempre el arreglo directo pueda verse contrario a la convención colectiva ciertamente estoy de acuerdo que se haga más riguroso el trámite tal vez para verificar la legitimación de los representantes de los trabajadores para descartar que el arreglo directo sea en perjuicio de una eventual convención colectiva me parece bien el cambio por ahí de la reforma procesal laboral pero creo que no debemos crucificar la figura satanizar la figura solo por el hecho de que no es una convención colectiva solo por el hecho de que no es un sindicato quien la negocia es un grupo de trabajadores que ha sido electo por la voluntad mayoritaria de los trabajadores y que mejora o negocia pretende mejorar las condiciones de todos los trabajadores en última instancia si dejáramos de llamarle al reglo directo y dejáramos de llamarle comité permanente a la representación de los trabajadores y le llamáramos por ejemplo comité asesor de los trabajadores y le llamáramos al reglo para la mejora de las condiciones laborales también en ese instrumento y también ese consejo merece que le prestemos atención en última instancia está definiendo las reglas de juego de ese respectivo centro de trabajo y creo que no admitiría discusión para nadie que entonces si ese consejo no llamado comité si ese acuerdo de negociación no llamado arreglo directo genera derechos esos derechos deben respetarse y entonces no habría tanta discrepancia entre si arreglo directo se opone sí o sí a convención colectiva y si comité permanente se opone sí o sí a sindicato muchas gracias muchas gracias don Ronald tenemos un pequeño tiempo un tiempo por la ausencia del expositor que no se hizo presente por lo tanto le vamos a dar un espacio a don Oscar y a don Ronald para que den sus conclusiones finales muchas gracias por ese espacio muy importante y se me quedó en el tintero dos puntos me quedaron en el tintero dos puntos muy interesantes uno es que la sala segunda de la corte ha reconocido el valor del pacto desde que se firma con independencia de los procedimientos que posteriormente tenga que sufrir ese pacto concretamente en el caso de las convenciones colectivas de trabajo que tienen que ser homologadas por el ministerio de trabajo para que sean una ley profesional y que a veces dilata puede ser meses en la aprobación la sala segunda ha dicho que si bien es un requisito de eficacia la homologación de la convención colectiva se retrotraen sus efectos según la voluntad de las partes o sea el día de la firma o el día de la vigencia todos los derechos y obligaciones tienen valor legal eso es muy importante porque reconoce que lo que le da vida jurídica a un pacto colectivo es la voluntad de las partes más que los requisitos formales de la ley por otro lado hay dos casos en que un sindicato podría suscribir un arreglo directo porque este tema fue muy discutido en la comisión del anteproyecto y del proyecto porque los sindicatos pretendían que ellos debieran firmar arreglos directos al final de cuentas lo que quedó es el artículo 616 del nuevo código que es nuevo ese no figura en el código original del código de trabajo que establece que durante el proceso de negociación de una convención colectiva de trabajo o una vez iniciado el proceso de conciliación o arbitraje y durante la ejecución de una huelga legal solo podrá suscribirse un arreglo directo con la organización o el comité responsable de la negociación o del conflicto y como el sindicato es titular del derecho del derecho de huelga de acuerdo con el artículo 372 del código de trabajo entonces y también es titular de la negociación de la convención colectiva de trabajo si hay una convención colectiva fallida y viene un proceso de conciliación económico social posterior o un arbitraje sobre esa convención colectiva fallida pues el sindicato puede suscribir un arreglo directo con el empleador y como el sindicato es titular del derecho de huelga si hay una solicitud de huelga legal por parte de un sindicato ahí puede suscribir un arreglo directo y como la huelga puede ser el paso final o la etapa final de un conflicto colectivo de carácter económico social también fallido puede ser que el sindicato tome la titularidad de la declaratoria de legalidad de la huelga como apoyo al pliego de peticiones que generó el conflicto en cuyo caso quien va a suscribir el arreglo directo en medio de una solicitud de huelga legal si no es el que la gestionó estos temas son muy interesantes habrá que ver desde luego cómo se desarrolla la jurisprudencia en torno a esto pero lo que no se puede discutir y lo que dijo ya el colega que está aquí presente es que existe una realidad una realidad y el derecho de trabajo se nutre de realidades el principio fundamental del derecho de trabajo es la primacidad de la realidad las realidades no se pueden desconocer y si no se pueden desconocer en el derecho individual de trabajo mucho menos en el derecho colectivo de trabajo porque el derecho colectivo enfrenta un grupo de trabajadores que tiene un poder similar igual o a veces superior al poder del empleador de modo que ya ahí nos rigen los principios individuales del trabajo como el de la primacía perdón como el de la norma más favorable el del properario ya ahí nos rigen esos principios las partes se encuentran en una igualdad fáctica prácticamente insolayable cuando hay un conflicto colectivo cuando hay una huelga cuando hay una negociación colectiva de trabajo las partes están en un plano de igualdad y eso desde luego ocurre entre un comité permanente y el empleador los que critican el comité permanente dicen que es que el patrón le presenta al comité permanente un pliego y le dice firme esto y váyase puede ser que eso ocurra porque yo suelo decir que hay buenos patronos y malos patronos como hay buenos trabajadores y hay malos trabajadores de modo que nada es perfecto en este mundo pero en la práctica los comités permanentes de las grandes empresas son muy aguerridos y muy agresivos y no es fácil negociar con ellos un arreglo directo y mucho menos negociar una prórroga de un arreglo directo si ustedes ven los arreglos directos que se firman en Costa Rica son similares en su forma a las convenciones colectivas de hecho los grandes arreglos directos después de las grandes huelgas bananeras de los años 80 lo que hicieron fue transcribir lo que existía en las convenciones colectivas que se perdieron por la parte sindical y se mantuvieron en los arreglos directos son verdaderos minicódigos de trabajo son reglamentos de empresas internos muy detallados y de modo que estas realidades permean todo el derecho y la praxis del derecho colectivo de trabajo de modo que no debemos satanizarlos aunque sí debemos reconocer que si son mal usados desde luego no es esa la finalidad ni de la ley ni debe ser la finalidad de quienes suscriben ese tipo de arreglos muchas muchas gracias don ronald tiene usted la palabra muchas gracias utilizaba la frase en la última diapositiva no sacrifiquemos el fondo por las formas creo que eso se puede resumir de la siguiente manera para esta materia estamos en presencia de un instrumento de negociación colectiva contemplado por el ordenamiento jurídico número uno dos a nivel de contexto nacional un instrumento de negociación colectiva utilizado de manera importante de manera prioritaria para un sector de mucha relevancia para el país y además si se cumple la premisa de tener representantes de trabajadores escogidos de forma democrática y que negocian para la mejora de las condiciones laborales de todo el personal sindicalizado o no creo que es una figura entonces que es respetable es rescatable y que puede mantenerse en los sectores donde así lo deseen en última instancia son las partes las que definen las reglas de juego a partir de los mínimos que da el código de trabajo ciertamente está bien revisar aquellas figuras o aquellos hechos o escenarios en los cuales el arreglo directo se utiliza para evadir otras formas de negociación propias como la convención colectiva o para evadir la representación propia del sindicato eso está bien hacerlo más estricto pero lo que debemos tener cuidado es no generalizar y como hemos ya hablado acá otra vez utilizo esta palabra satanizar una figura que para un sector del país y que para muchas otras organizaciones puede ser de mucha valía para el día a día de sus relaciones laborales gracias bueno quiero darle las gracias a estos dos expositores y grandes laboralistas voy a hacer entrega a ellos dos de una llave maya de un libro y además de un certificado en agradecimiento al día del acompañamiento que nos hicieron en el día de hoy don Oscar y don Ronald concluimos esta mesa le doy la palabra a don Eugenio el regidor bueno como verán estamos esto es extraordinario adelantados en el tiempo la próxima vamos ahora a tener un receso para el café aunque la próxima sesión está para las diez y media por favor estemos atentos por si podemos comenzar antes les agradezco mucho su atención que disfruten el café que disfrutó el café